En la telenebola del ángel de Aurora en avances, Aurora se encuentra reviviendo un trauma al intentar averiguar la verdad de su hijo y caer en manos criminales, cosa que no debió pasar. Y las dudas de la ayuda de Jezabel comienzan, pero fue Julio César quien la ayudó y Antonio quien lo apoyó después quedando afectado. ¿Y por qué motivo debería Aurora revivir ese trauma? De otra parte, Elena va a continuar con sus planes de casarse y tiene planeado romper cualquier recuerdo con Ángel, incluidas las fotos, mientras que Ángel va a tener que estar pendiente de Aurora luego del ataque. Finalmente Brianna y Ángel son novios luego que él le pidiera hacerlo y ahora tendremos un enfrentamiento contra Elena y Damián de aquí hasta cuando se casen. Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.